1, 2, 1 ¡ye! ¡acúpenme hasta la baseball! ¡Yo también se me la oscuro! ¡El baseball también es bonito! ¡Vale, que traza! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Oye, se elimina el baseball, ¿eh? ¡1, 2, 3! ¡Pues estamos cotillando! A ver, ¿qué estás contando? ¿Pescado? Cuéntame! ¡Ah, puta! ¡Piucha! ¿Sabes que piucha es computer? Yo le he dicho piucha. A ver qué ojos más bonitos. ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¿Ya está? Todo lo que tienes que decir. Yo les pregunto. Y te digo después. ¡3, 4! ¡Ahí van! ¡Qué arte! ¡No levantes tanto las piernas! No, parece que me vaya a volar. Es un vídeo, ¿eh? Ya, 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 ya. Ya lo sé, ya lo sé, me estás haciendo un vídeo. Mai, Mai, corta, 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 corta. Las piernas, las piernas. A ver. ¡Oh! A ver, el contraste. Mira, Charles, ¿cómo juega aquello? ¡1, 2, 3, 4 y 5! ¡Por el culo de las piernas! ¡Ning! ¡Hola! Hola! Hola Patako. ¡Luci! ¡Genios! ¡Vá, 1! ¡Vale, aguanté! ¿Quieres que te haga? ¡Vale, ya aguanté!